¿Qué es la democracia en Cuba? La democracia en Cuba se materializa a partir de la participación popular. Yo creo que es el pueblo quien tiene la oportunidad de proponer los fundamentales cargos de dirección en nuestro sistema socialista cubano y que yo creo que no hay más nada bonito que sea la propia población que proponga quienes nos pudieran representar en los diferentes cargos de la administración central del Estado. Y sobre todas las cosas que la democracia se materializa en cada uno de los escenarios donde participa la población porque es ese pueblo quien tiene la oportunidad de proponer, de elegir. Ahora mismo yo creo que el ejercicio en los últimos tiempos, el ejercicio que más demuestra cómo se materializa en un Estado socialista la verdadera participación popular lo está demostrando lo que está sucediendo próximo al 25 de septiembre donde toda la población cubana va a tener la oportunidad de ratificar o no las nuevas políticas que demanda el Código de la Familia cuando en el voto secreto toda nuestra población tenga la oportunidad de ratificar o no los nuevos postulados que tiene y emana el nuevo Código de la Familia. Ese es el verdadero ejercicio de democracia que tanto se defiende en un Estado socialista, la participación del pueblo.